GITIA LIFE Yo te arrepiento Vamos a sacar dinero porque es importantísimo ¿Qué pasa con ese camión? Pero...pero...pero bueno Pero bueno...pero bueno...pero bueno Pero bueno....pero bueno...Vamos... Que está pasando...quee...quee... Que está pasando ahí...Pero que haces...pero que haces...pero que ha... What are you doing, eh... Que tengo un bug mental... Tengo un bug mental, que alidado está Google Y que en el cajero pego puñetazos Claro, claro, claro... y has dejado ahí... Un camión encrustado entre el cajero Lo he tomado, eh... por que no me deja ahora ya me ha sacado la pata hostia bueno voy a sacar dinero porque este madre mía lo que se esta viando aqui tío voy a retirar seis mil, eh diez mil me voy a quedar pobre con la tontería que te pasa oye por que no coges el camión que haces? pero que hace que te reviento? un bug, un bug dice el niño un bug, un bug, tengo un bug anda ya abre, voy a la tienda de armas porque bueno muchos recordareis si habéis visto el directo que esta en facebook estuvimos ahi un par de horas largas ahi en gta con el azul con un montón de gta por cierto el azul esta liado y no puede estar ahoy esta en su casa ahi haciendo sus experimentos y tal explosivos, vale el chino por cierto creo que ya no esta en la mafia lamentablemente yo no puedo hacerle nada lo siento yo se que queréis al chino yo tambien le quiero al chino pero no puede ser han subido la pistola? han subido la pistola de precio han subido pues voy a poner un cuchillo tengo un cuchillo tio tengo un cuchillo ahora oye una ambulancia voy a aprovechar y voy a hacer de ambulancista vale voy a dejar esto aqui ha llegado la ambulancia a su domicilio señores es broma vale vamos a ver es que lo viste ahí en medio y estaba absorbando os tengo que enseñar una cosa muy interesante chicos vamos a hacer asi voy a llevar a mi mascota porque tengo un perrito he adoptado un perrito que por cierto para adoptar un perrito tengo que gastar dinero sabes supuestamente tengo un pasto aleman pero el de pasto aleman tiene lo que yo de dalmata es decir poco es decir es un chuchillo pero que le quiero mucho fíjate que guapo es mira que guapo mira como mira la camara bueno mira lo que quiere en realidad pero no es un pasto aleman no se porque me da igual es un chuchillo y lo quiero mucho vale tengo el pinganillo del ipod del iphone oye oye pero ten cuidado hombre casi me atropellas a mi y a mi perro que te parece no que no que si que si que si cuidado eh bien bien aqui estamos con el empierro te lo presentes nuevo dime quien 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 que parece ah vale se equivocó la persona no eso que he dado a un perrito lo he adoptado que te parece ya lo veo ya lo veo como se llama eeeh kutakinte es un nombre un poco improvisado ya si totalmente porque aun no le he llamado no tiene nombre es que acabo de adoptarlo tengo que pensar bien el nombre de hecho voy a pensar voy a dejar que la gente decida el nombre sabes si si yo creo que lo veo bien tambien yo tambien es lo suyo bueno que tal como va la mañana por aqui muy movidita o que bueno ahí se bueno vale ok venga por que no pero voy a dejar que mi perro bueno da igual que coma algo de aqui es un perro muy listo eh bueno espera que viene mi compañero ahora vale 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 estoy pensando en ya que hay seis policias mira como que si me perro que como que quiero como hay seis policias hacer algo interesante algo bastante emocionante para que ellos no se relajen sabes te comento mira te acabo de quitar todos los medios de comunicacion radio y acabo de ser secuestrado para estas de coña estas de coña no puede ser pero vamos a ver no puede ser osea que dices tu sabes que esto a mis amigos no le van a hacer gracia verdad tu lo sabes verdad tu sabes lo que estas haciendo tu tranquilo yo no te voy a quitar nada y mi compañero tampoco te vamos a tratar bien si tienes hambre o sed pues tengo muchísima me estoy muriendo de sed pues espera toma toma que bien que a la playa a la playa a la playa estoy muriendo de sed estoy flipando que me acaban de secuestrar y ya me esta secuestrando hay gente que se gana de una forma y hay gente que se gana de otra ya pero amigo yo me la gano igual que tu y yo a vosotros en ningún momento os he secuestrado así que madre mía como os entre mis amigos bueno yo no digo nada yo no digo nada a ver nosotros te vamos a tratar bien no no vas a tener ningún problema vale vale ahora si es verdad si yo lo que quiero es tocar los cojones a la porcilla no 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 quiero más yo estoy de acuerdo yo también quería la verdad pero ahora no puedo ahora no puedo que guay bueno pues ahora te vas a subir con te vas a meter con mi compañero que bien que bien muchas gracias muchas gracias a ver si me dais algo aunque sea yo que se una parte proporcional sabes venga 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 vale vale a la playa ahora si si yo estoy acostumbrado a hacer esto estoy muy acostumbrado puedes hacer asi te acercas le das a no no para para es broma 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 venga las manos arriba cintura sola ahí ahí ahora vamos a cantar algo eh espérate que vamos a ver vamos a comunicar ostia nos van a fusilar aquí compañero si son 8 policias pues no pasa nada 8 8 policias 8 policias nunca ha visto tantisima gente no se ponga nervioso no se ponga nervioso que somos nosotros somos superman empieza ya empieza ya yo es que hombre yo te digo una cosa a los 8 policias yo te puedo hacer el tal favor que si me das una arma yo os ayudo y todo sabes ostia pues yo no tengo mas armas señor ostia ostia pues yo tengo un cuchillo poco puedo hacer bueno no pasa nada usted no se preocupe que usted va a salir vivo de aquí que yo soy un profesional de los negocios yo también en realidad pero bueno que vamos a hacer me ha tocado no ser yo soy un profesional también ay 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 eso esta bien bueno pues nada ahora me toca ser yo secuestrado ahora vamos a estar un ratito aquí hombre nada mas a ver esto no tiene pinta de salir muy bien pero bueno porque hay 8 policias ni mas ni menos 8 claro ese es el problema que nos va a venir aquí la flota del atlantico y nos va a tener culo como un beberopato te imaginas aquí entrar 8 policias estaría guapo eh 8 policias aquí dentro pum hombre pues como me entro 8 policias aquí sería increíble yo soy un profesional y hago pium 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 y pium pium y estoy de acuerdo yo también quiero hacer pium pium pero es que de verdad oye diría tu compañero que tenga un arma de mas es que yo voy a coger un arma de mas pero mágicamente no lo tengo este esta mas pelado que vamos este esta mas pelado que la mohama pero no pasa nada vamos a pedir mucho dinero por ti que tu eres un rehén privilegiado ay 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 no no si es que ya sabía yo que tontos no erais vosotros hombre por supuesto ya 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 se nota ya se nota voy a hacerme el secuestrado bueno no es que de hecho estoy secuestrado pero es cuando viene la policia porque 8 policias a ver que yo sepa que me estan leyendo aquí las caracteristicas de usted si usted sabe idiomas si si idiomas si ea pues por eso 5000 mas que le vamos a pedir oye ooo si si soy licenciado en que el es licenciado en publicidad y relaciones públicas ala 6000 mas perfecto adem adem es muy guapetote usted asi que 2000 es un superprecio tambien gracias hombre tiene valor evidentemente claro ahi esta y pertenece a una empresa verdad si 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 pertenece a una empresa si 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 pues 7000 mas perfecto madre mia dale ya tenemos las cuentas hechas estupendo estupendo vale 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 que le hablo a la gente en ingles o en japonés tu hablale bueno si le hablas en japonés no te van a entender una puta mierda porque estos son todos unos mataos bueno que yo tampoco entiendo vamos a ver vamos a sorprenderles entonces a ellos ok tu hablale en japonés que ya veras lo que no es normal es que hayan muchos polis y no vengan si si tienen que venir hombre hombre que si no ya veras tu donde que el rey es vamos hombre el rey es una golosina en bruto very important person in the middle of the street ya veras tu ya veras tu la policia si estos les entrenan vamos yo no se donde los entrenan si no saben ni disparar seguro que entran todos a la vez y se disparan entre ellos bueno a ver una pregunta cuantos croissants te quedan cuantos que cuantas baguettes baguettes croissants te digo 7 que era alguna 7 baguettes osea en 7 baguettes se termina el tiempo de de mantenerlo en 7 baguettes se termina el tiempo no se preocupe usted pero si yo soy un tirador experto vape tu cuando me veas mi lista no me entiendes cuanto falta para que esto se abre la caja fuerte y te lleves toda la riqueza ah vale vale claro es que me habla usted ahi con enigma de baguettes claro claro 260 baguettes ah vale 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 entonces no queda tampoco mucho pero 260 baguettes madre mía es que se esta haciendo de noche eh es que increible si si se esta haciendo de noche eh pero yo tengo visión nocturna ah que buenisimo eso madre mía la policia esta tardando en llegar eh si si y son 7 policias madre mía si es que ya te digo yo que son unos inutiles si es que le pagamos los funcionarios de hoy en día le pagamos los impuestos total estoy totalmente de acuerdo contigo eh madre mía aqui la gente pagando 40% de impuestos al estado madre mía y la policia ahi hay que ver hay que ver que poca vergüenza claro claro es que los funcionarios tienen una vida que vamos es increible voy a tutear los funcionarios estan gracias al pueblo y no ejercen bien su labor increible tweet tweet pesimista como va este tweet señor rehen ahi todo bien todo bien todo bien increible ya esta ya esta ya me he quejado en el timeline de la red de internet del twitter hostia pero con labor con v señor usted seguro que haya estudiado ay perdon perdon rectifico ay no puedo editar el tweet la proxima vez piense mas las palabras hombre que la pata que la has metido ahi al diccionario a mi me ha dolido eh no 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 es que la b y la v estan cerca del teclado sabes no es por otra cosa yo se que labores con b hombre yo lo se que usted tiene 3 idiomas claro mochilondes hi hi mochilondes cuantas baguettes te quedan madre mía los funcionarios pues me quedan 65 baguettes 65 baguettes y al ritmo que vea me voy a coger 7000 kilos hombre hombre pues oye si la policia no viene me compartes algo no? mas que nada pues para el pan y el agua y el rato que vemos estar aqui hombre claro si la policia no viene le doy yo una parte del botin vale 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 y yo que te agradezco pero tampoco se pase eh no no claro que no claro que no un poquito solamente pa que pa que le llegue pa tus clases de efectivamente de lengua pa que mejore pa que mejore la ortografia por supuesto que baratas no son la verdad cuesta bastante they are very expensive siempre hay que estudiar por supuesto por supuesto por supuesto por supuesto bueno pues esto quedan 20 baguettes estupendo uy 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 las baguettes que ricas van a salir yo creo que me voy a ir con las baguettes yo creo que tambien osea lo suyo es que con las baguettes hombre de hecho las el nuevo ha sido terminado oh yeah bueno pues nos vamos con las baguettes aquí no ha pasado nada yo ya lo he dicho vámonos venga se reen conmigo estupendo venga que nos vamos pa los santos vamos vamos a dar una vuelta vale bien ojo ooo bueno vamos a repartir el dinero y pa metirlo aquí ay 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 genial genial ms ahí mira como usted así se ha portado muy bien le voy a dar dinerito mire ay mira te lo agradezco que fácil se hace de todas formas si se hace muy sencillo toma para que te pague tus clases muchísimas gracias muy amable amigo muy amable muy amable de nada que bien tío que bien amazing eh depositar 11.000 baguettes escucha las sirenas ahora depositar las baguettes si es que que rabia los funcionarios de hoy en día eh que mal trabajo ahora vamos ahí a ponerles una denuncia vámonos vamos a denunciarles porque no han venido a negociar sabes ustedes creen que puede ser así encima que pagamos los impuestos es verdad eh no pero eso tiene una solución es muy sencillo que solución la solución es llamarle la atención en la comisaría hay muchas formas de hacerlo pero muchísimas muchísimas mira una opción por ejemplo yo tengo un amigo se llama Antonio vale Antonio si si Antonio Antonio siempre que le pido que por favor me prestes un helicóptero me lo presta y Antonio el helicóptero de Antonio tiene un gancho es un helicóptero militar tiene muchísimo peso y mucha fuerza y y yo y Antonio me enseñó hace tiempo lo que yo llamo la extorsión aérea Uy ya sé yo por donde tira usted claro engancha con el coche que dice si me paga te dejo ahí y se y sale gracioso que la extorsión aérea puede perfectamente hacerse a la policía bueno habrá que hacerle extorsión aérea porque vamos esto es es una gofada es increíble la extorsión aérea es de lo mejor que bueno esto es un consejo de secuestrado a mafioso o mejor dicho porque usted tiene muchos títulos hombre claro secuestrado, mafioso bilingüe o trilingüe of course of course claro usted tiene tiene muchos títulos que sabe de la vida mucho tiempo efectivamente muchos años de experiencia mucho todo pues vamos a ver vamos a llamarle la atención a esos policías porque vamos lo que están haciendo no tiene nombre míralo míralo ahí están los vagos a ver están ahí los vagos dentro de la comisaría a ver policía mira que sois vagos el otro lado están están al dentro policía policía una licencia de armas la va a comprar ahorita la cantadora a ver oye se puede entrar al servicio aquí se dice que te pueden salir pueden entrar al servicio entrar a salir ah de servicio no dejar servicio ah pues me he equivocado yo es que me estaba meando madre mía le falta el vocabulario no no y es miope usted eh también i'm so sorry a ver donde están estos no sé está la puerta abierta policía policía tu carbo eres policía no 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 ah bueno puedes proceder ah eres policía hombre es carbo no le ves claro que es policía es verdad es verdad a ver que me he abandonado el servicio pero digame rápido no lo sentimos vamos super defraudado pero afundísimamente porque estamos pagando nuestros impuestos han atracado el banco y no han ido a salvar la vida ni del rey es increíble porque no sonar la alarma oy 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 oye oy oye oye oy como se entere la pensa que a nosotros no nos gusta hacer el bien como se entere la pensa de los mal trabajadores Es que esos ladrones no saben ni robar ¡Claro! ¡Claro! No saben ni robar No saben ni activar una alarma Hombre, porque son buenos ladrones Estamos nosotros aquí Y de repente nos manda un mensaje Alguien anónimo Y nadie lo sabía Lo curioso es que No dais ni seguridad a las cosas Fíjate, aquí por ejemplo Pues ven y comadme el marrón que soy ¿Cómo habéis compañeros? Que yo me voy ya Vale, va, va, descansa, eh Descansa, que descanse ¿Qué pasa, socio? Hombre, ¿qué pasa, tío? Señor agente Queremos una subvención Queremos una subvención Queremos una subvención porque nosotros Pagamos nuestros impuestos Y ahí no habéis actuado bien Voy a hacer el loco a ver si puedo entrar Voy a hacer cámara de helicóptero y mancharme Amigo, nooo Agente, agente Vale, vale, vale Pero no le da eso ¡Aaah! ¡Talcan! ¡Talcan ahora! ¡Talcan ahora! ¡Voy, voy, voy! ¡Ay, lag! ¡He tenido lag! ¡He tenido lag! ¡Ay, perdón, perdón, perdón! ¡Ay, ah! Tú a tu ritmo, eh Sin prisa pero sin pausa Sí, sí, es que... ¡Ah! Me duele el tobillo ¡Ah! 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 El tobillo El tobillo ¡Aaah! ¡Ah! El tobillo Si, Saint-Dia caa, por favor El tobillo ¡AH! me lo puedo andar Compañero, entra, entra adentro como si fuera ¿Por qué estás aquí? A ver, caballero, va a salir, yo le llevo en brazos ¿Pero qué haces con eso, tú, desgraciado? ¡Hola, hola, hola, hola! Voy a llamar a mi perro Y que venga y voy a hacer una cosa ¿Te gusta mi perro? Mira, tengo un plan, tengo un plan Le voy a decir a la policía Que me gustaría escuchar Como es, escuchar el arma Es un disparo del arma Y yo lo que hacéis Y que le coma el perro Vamos, vamos Sí, por supuesto, por supuesto A gente una cosa El rifle ese, ¿cómo suena? ¿Cómo suena? Sonará de alguna forma Yo es que nunca he escuchado disparar un arma Me encantaría escucharla No, hombre Para eso se va a una galería de tiro Y ahí paga y se las prestan para disparar Pero si aquí tiene aquí el compañero este con el arma, esta ¿Qué va, hombre? Que era... Era de balines Y encima calvo Pero bueno Calmesé, hombre, calmesé ¡Argento, tal, lenta! 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 ¿Qué tipo de pistola utilizáis aquí para... Aparte del TASED ese? ¿El TASED ese? Una 39 de calibre La 39 de calibre, ¿cómo suena? ¿Cómo se dispara? Por ejemplo, ¿no puede ser usted un... ¡Pum! ¡Pum! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Pum! 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 ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Me ha encantado... ¡No siento! Aquí, chavales, en Facebook Aquí en directo Hay que nos enseñar que no saben... ¿Cómo son una pistola? ¿Eres Facebooker? Voy a hacer una reparación a este cuadro y lo veas ¿No rompes la cámara de tu teléfono? Es que, agente... Si te vas a decirle, es muy feo El pingaño que ustedes tienen, agente Agente ¡Pera, espera! ¿Funciona esto? ¡Oh! ¡Funciona! ¡Ahí! ¡Lo que funciona también es robar! ¡Tachanananana! ¡Vámonos! 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 ¡Jejeje! Le echo un puente... Le echo un puente aquí al... Al... Al quad y me voy ¡Oh, yeah! ¡Poy! ¿Cómo va? ¿Mina-san? ¿Genki desuca? ¡Oh! ¡Bonjour, monsieur! ¿Cómo va, mis compañeros? ¡Ah! ¡Françugo! ¡Sensen! ¡Gómenasai! No, perdónenme, monsieur, pero no hablo chino o japonés ¡Ah, japonés! ¡Ah, japonés! ¡Oh! ¡San en el show! ¡San en el show! ¡San en el show! ¡San en el show! ¡Un poco! ¡Muy poco español! ¡No comprendo! ¡Nihonjin! ¡Nihonjin desu! ¡No, no! ¡No comprendo! Bueno, me encantaría guardar esto ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Ey! ¡Tanto la embolidí para... ¡A que me saca el mío! ¡A que saca el mío! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Hostia! ¡Que yo qué guapo! ¿Me puedo montar en eso? ¡Claro! ¡Móntate, móntate, móntate! ¡Hostia, qué guapo, tío! ¡Vamos! ¿Cómo hacerla eso? ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, mira, mira, mira! Bueno, a partir de ahora estás sin comunicado, sin ra... ¡Es broma, es broma! Y voy a hacer lo mismo que todavía Si no le das el like te arrepiento a toda la serie Y voy a tu casa y te mato ¡Ya te paso! ¡Gracias! ¡Gracias!